Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están listos? Hoy nos toca ver Tropical Nubo. Y este estilo fue creado por una diseñadora, ya con algunos años, en el medio, una diseñadora muy buenísima que se llama Hitomi Gliam. Ella creó esta mezcla de materiales que por regla no ocupábamos en el diseño floral. Un diseño tropical, utilizábamos solo flores tropicales, y ahora podemos mezclar este tipo de flores de jardín con flores tropicales. Y bueno, ¿cómo es la sugerencia de poder hacer esto? ¿Y qué puntos tenemos que tomar en cuenta para poder mezclar este tipo de flores? Y a vista, a la simple vista, no sea tan fuerte visualmente, es que trabajemos colores tropicales, pero colores en tonos suaves, como es este color como durazno, con la combinación de mis rosas color rosa, color rosa viejo, color rosa pastel, vamos a utilizar un poco de blanco, y son flores de un estilo completamente en contraste. Y bueno, conocer la historia de las flores, me refiero a su hábitat, a su tipo de tierra, a su tipo de suelo, a sus cuidados, a su clima sobre todo, para poder durar o tener más durabilidad, ya que sabemos que una vez cortadas en una base, nos duran ya unos pocos días. Y bueno, esta mezcla de jardín con tropical, lo único que necesitamos es estar conscientes, que es un arreglo que nos va a durar simplemente de 5 a 8 días. Y vamos a hacer un estilo, la forma, más abierta, para que luzcan todos estos materiales. Vamos a empezar con nuestra mecánico, voy a quitarle un poquito la espuma para que entre. La base que vamos a utilizar es un poco pequeña, porque lo que quiero es darle volumen con las hojas Xanadu y con mis heliconias. Hoy vamos a trabajar como flores tropicales, heliconias, anturio y follajes como hojas de Xanadu y palma rubelina. Vamos a preparar el mecánico. Recuerden, la espuma tiene que estar previamente bien hidratada. Ya que la tenemos hidratada, lo más que se pueda tener dentro de la base y lo voy a manejar un poquito abajo, ya que lo que quiero que parezca es que son simplemente flores que salen, que se van hacia donde quieren dentro del florero, pero sí van a tener el soporte. Entonces le voy a rebajar un poquito más a la espuma, aquí está ya. Y voy a empezar marcando cómo quiero manejar esta Xanadu. Y me voy a ir hacia un lado. Lo metemos así como muy recto. Un poquito más corto. La hoja es grandecita. Y la siguiente la voy a poner un poquito más arriba. O sea, es un poquito más recta para que se levante. Ya tengo un lado. Ahora, con la rubelina voy a cortar solo la punta. Le quito algunas para que entre su tallo sin problema la espuma. Y lo demás, no lo voy a desperdiciar, lo voy a ocupar también. Pero lo voy a meter abajo de la punta. Solo para que le dé volumen. Y ya tengo el largo de mi diseño. Me voy a ir hacia los lados. Y ahora voy a empezar con rosas. Tenemos unas rosas muy bonitas que se llaman Ana. Que son estas, son como color crema. Y tienen algunas orillas un poco rosadas. Vamos a retirar el follaje. Recuerden que cuando quieran hacer que sus flores abran, les vamos a quitar el follaje. Todo el follaje. Recortamos y metemos al agua. Y así vamos a acelerar su proceso de apertura. Si yo le dejo follaje, la hidratación se reparte entre follaje y flor. Y si quiero que sea rápido, entonces lo dejo con la pura flor. Aquí pongo un par de Ana. Tenemos dos flores inglesas. Son estas, solo que no han abierto bien. Acá está la otra. Estas son, las vamos a identificar porque parece que su centro tiene mil pétalos. Y voy a usar otra rosa Ana. La voy a colocar un poco más recta. Y siempre vamos a trabajar repeticiones. Esta la voy a manejar más bajita. Así. Y ahora sí, empiezo con amnesia. Las rosas de amnesia. Si no han abierto, acuérdense que podemos ayudarle un poquito. Y esta la voy a colocar como saliendo de la base, hacia allá. Me voy a la parte del centro. Me voy a la parte del centro. Aquí en el centro voy a colocar una punta de rubelina. Cuando vemos este tipo de follaje como palmita, inmediatamente pensamos que es algo tropical. que es un follaje tropical. Y ahora, en la siguiente, acabo de colocar lo que son mis amnesias. Ahora sí, tenemos wax flower. Lo voy a seccionar. Seccionarlo es hacer, quitarle las varitas más cortitas. Y las voy a unir en agrupaciones. Retiro la parte de follaje. Y por ejemplo, aquí voy a meter una agrupación. Para empezar a cubrir. Voy a empezar a quitar de la parte baja. Porque las puntas me pueden servir completas. O las puntas más largas. Para colocarlas en otro lado. Entonces, en la parte baja, retiro tallos cortos. Y voy a empezar a colocar. Y voy a empezar a colocar. En la parte baja. Ahora sí, tengo unas heliconias. Las voy a trabajar. Aquí como saliendo del lado. Normalmente este tipo de flores las vemos en diseños así, muy estilizados, altos. Y ya que tengo una agrupación de heliconias. Ya tengo rosas en diferentes niveles. Hay que buscar en dónde vamos a poner el anturio. Yo tengo un anturio porque es más o menos de tamaño mediano. Le voy a poner solo uno. Y este anturio va a salir como... Como de todo esto concentrado. Vamos a dejar que salga hacia acá. Y ahora me voy con las mini rosas. Estas mini rosas las voy a colocar así como vienen en el spray. agrupadas, ramificadas, porque quiero que den como una sensación de racimos. Voy a agarrar las que estén más ramificadas para colocarlas como para cubrir mi vacío. Ahorita les volteo para que vean cómo va. Como pueden ver, casi no tenemos follajes de cobertura. Son follajes más abiertos, más espigados. Que nos ayudan a dar profundidad, pero no nos van a ayudar a cubrir. Entonces, estoy ocupando la rosa como... La estoy colocando como en forma de vacío. Por ejemplo, tengo esta espiga. Voy a dejar que sobresalga. Para que se vea que también tengo este material acá adentro. Y voy a ocupar otra de las espigas. Más afuera. Que la agrupación que tengo de este lado. La verdad es que es un estilo muy padre, porque no todos se arriesgan a trabajar con flores tropicales. La mezcla de flores tropicales y flores de jardín es muy arriesgada, porque no estamos acostumbrados a verla. Queremos ver solamente un tipo de flor con un tipo de flor. Voy a aligerar esta vara que también quiero que sobresalga de la altura que ya tenemos marcada. Gracias. Bueno. Gracias. Y mis palmas rubelinas se notan. Lo que tengo más son materiales de jardín como son las rosas anas, las rosas amnesia, la mini rosa y la rosa inglesa. Entonces, pues aquí es más importante hacer resaltar estos materiales que ahorita son los protagonistas. Los protagonistas, porque por este estilo que ya existe, podemos mezclarla y utilizar más en más diseños, hacer decoraciones incluso que sean más llamativas, que es lo que buscamos en un diseño floral. A ver, les limpio un poquito para que vean bien. Ya nada más voy a buscar donde tengo espacios vacíos y aquí tengo uno, que no se vea la espuma. Y quiero una punta que sobresalga todavía más. Entonces, voy a aligerar esto. No lo dejo así de pesado porque entonces va a tapar lo demás. No quiero que se tape. Ahora, esta mezcla, aquí lo importante, lo interesante de este estilo es la mezcla que hacemos con las flores. Entonces, cualquier forma podemos hacer cualquier tamaño en cualquier tipo de diseño. No es exclusivo de un centro de mesa, no es exclusivo de un arreglo de lobby, un arreglo de entrada. Simplemente es, lo estoy haciendo ahorita así, pero lo podemos llevar a cabo en otro tipo o en otra altura. Este no me gusta aquí. Y aquí ya le vi un hueco, entonces hay que taparle esto. Y ya está, se la voy a cruzar. Hacia afuera. Listo. Ya tengo mucha profundidad, tengo ancho. Le estoy dando un espacio a esta área que podría ser mi área focal. Y ahora sí, voy a colocarle rosas inglesas. A las mías todavía están muy cerradas. Pero, en este caso es como de las flores. Si las clasifico por categoría, por importancia, es la rosa. Y quiero que salga. La voy a colocar un poquito más afuera que las demás. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí está. De este lado las podemos ver. De este lado también. Creo que esta punta se la voy a cambiar. Hay que darle vuelta al diseño para verlo por todos lados. Y ver que sea lo que estábamos buscando. Se la voy a poner aquí porque no me gustó como se vaya con esta. Un poquito más adentro. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, tenemos un largo, tenemos un alto y tenemos un ancho. La distribución no tiene nada que ver. Pero sí, no hay que perder de vista las flores tropicales. Que en este tema son las importantes. Mezcla de flores según su tipo y según su hábitat. Súper rápido, súper sencillo. Recuerden que lo pueden hacer en una base más grande, con más flores. Pueden ocupar flores tropicales siempre y cuando hay que cuidar los colores. En las flores tropicales hay colores muy fuertes. Y pueden sí tener un contraste muy fuerte con mis flores de jardín. Pues ya está, ya está terminado. Espero que les haya gustado y bueno, que empecemos a apreciar esta mezcla de tipo de flores. Un diseño pequeño, pero no por eso menos importante. Muy lucidor. Nos vemos en la próxima.